No sé bien que estoy afuera, pero el día que yo muera, sé que tendrás que llorar. ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. ¡Mános arriba, todo el mundo! ¡Mános arriba! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es tu piel. ¡Mános arriba, todo el mundo! ¡Llorar y llorar!